Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Nos ven también en Chile, en el Canal 3 La Victoria, en Venezuela por Alba TV, también en Perú y, por supuesto, aquí en Argentina por varios canales que retransmiten, entre ellos Barricada TV y Gira Mundo TV de Mendoza. Vamos a comenzar el programa de hoy comentando el hecho más importante de la semana que fue que un solo domingo se realizaron tres elecciones importantes en el continente latinoamericano, en Perú, en Ecuador y en Bolivia. Vamos a empezar precisamente por Perú porque allí ha habido para algunos una sorpresa. Para otros y otras, los que están a pie de calle siempre, los que no se dejan camelear por las encuestas y por esos candidatos que son puro humo, la victoria, por lo menos en boca de urna, porque va a tardar bastante el conteo oficial, demasiado, para mi gusto, porque dicen que están hablando de que recién en la primera semana de mayo van a dar los resultados oficiales, pero en boca de urna ha ganado Pedro Castillo, el maestro Pedro Castillo, maestro rural. Segundos, pegados, Castillo sacó un 16,1% y segundos están Hernando Soto, derechista, consumado, Macri, cualquiera. Y alguien peor, siempre hay alguien peor en la lista, Keiko Fujimori, la hija del dictador genocida Alberto Fujimori, que, por supuesto, si ganara a Keiko Fujimori, el primero que libera es a su padre. Por lo cual, esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de votar también. Bueno, estos dos quedaron con un 12% y después hay una larga lista de candidatos y candidatas que han quedado bastante, bastante alejados. Entre ellos Verónica Mendoza, que para algunos era la candidata a ir a segunda vuelta y parece que quedó en el sexto lugar. Pero me voy a referir sobre todo a Pedro Castillo. Para muchos es un desconocido. Para la gente del interior, la gente de Cajamarca, la gente de Puno, la gente que ha aguantado la batalla fuertísima contra la megaminería, contra el extractivismo, Pedro Castillo es una referencia. Pedro Castillo es un maestro rural, anda siempre con un sombrero de campo, los típicos sombreros de campo. Cerró la campaña en Lima montado en un caballo, en una yegua, dicen algunos. Bueno, llegó ahí con sus banderas, con el pobrerío respaldándolo y Lima se conmovió. Incluso esos analistas que siempre la pifian de entrada, muy deliberadamente dijeron ¡Epa! ¡Qué fenómeno raro se ha producido en Lima! Donde pronto aparece este candidato, que lo tenían muy apartado, y promueve un acto de cierre de campaña multitudinario. Bueno, ¿quién es Pedro Castillo? Pedro Castillo, maestro, tiene un plan de... que es el que ha hablado con la gente, incluso el día de celebrar el triunfo, esta pequeña victoria de pasar a segunda vuelta, él dijo bueno, ahora viene lo más importante, que es seguir discutiendo toda esta propuesta con el pueblo. Ese es mi único referente. Ni los encorbatados, ni los que andan con portafolio, no, con el pueblo. Él plantea hasta un Estado socialista. Es el único candidato que habla del socialismo en Perú, entre todos esos que incluso algunos de ellos se dicen de izquierda, y que niegan a Hugo Chávez, y que niegan las relaciones con Venezuela. Bueno, Pedro Castillo habla de Estado socialista. Pero más aún, habla de regular los medios de comunicación y bajarle la caña a toda esa prensa hegemónica burguesa que habitualmente miente sobre cualquiera de los hechos que suceden en Perú o en cualquiera de nuestros países. Habla de alfabetizar plenamente a su pueblo y sumar a esa campaña de alfabetización 50.000 maestros jóvenes. 50.000 maestros, entre ellos muchos maestros rurales, que como él dice, son los auténticos, los que caminan kilómetros y kilómetros para darle sabiduría a los niños y a las niñas del monte, de la montaña, de cualquiera de los lugares inhóspitos donde no llega la educación del Estado. Pero habla también, como es un maestro, de aumentar el presupuesto para educación del 3,5 al 10% del Producto Bruto Interno. Cuando dijo esto, todo es una laraca, populismo barato. Bueno, el tipo lo dice. Los otros ni lo dicen. Los otros ni hablan de eso. Ni les interesa la educación. Porque cuanto más iletrada está la gente, se sabe que más fácil es de esclavizar. Bueno, Pedro Castillo le dedicó su triunfo, este pequeño triunfo al pueblo, y va a segunda vuelta. Y ahí vamos a esa segunda vuelta, con quien se sabrá en mayo aparentemente. Cualquiera de los dos segundos que hay ahora son lo mismo. Uno es peor que el otro. Y esperemos que el pueblo peruano, frente a esta situación realmente dramática de no creer en la política y en los politiqueros, con toda razón. Ah, Pedro Castillo dice, entre otras cosas, que quiere una constituyente. Y que si al parlamento se niega, cierra el parlamento. Bueno, realmente son medidas interesantísimas. A mí me hace acordar mucho esas medidas que planteaba Chávez. Hugo Chávez, que todos decían, eh, está loco, está loco. Bueno, ahí está. Ahí está, dejó un legado impresionante. Y Pedro Castillo está rodeado de otra gente interesante, como Walter Adubiri, que estuvo preso hasta hace muy poco por reivindicar y levantar, ser el motor de una rebelión popular contra la megaminería, y de Vladimir Serrón, otro líder popular también del interior de Perú. Así que auspicioso este triunfo pequeño de pasar a segunda vuelta de Pedro Castillo. Y no se equivocó cuando dijo, no va a haber segunda vuelta, yo gano en primera. Bueno, por un poquito así, no logró cumplir con esa promesa, que para otros era como una extravagancia. Vamos a escucharlo a Pedro Castillo en este video el día de la elección, cuando se entera que sacó el 16,1% y quedaron lejos los famosos Keiko Fujimori y Hernando Soto. Querido maestro del Perú, mi querido Tacabamba, en primer lugar, quisiera saludar a los pueblos más olvidados de mi patria, saludar a los hombres y mujeres que están en el último rincón del país. Quisiera saludar allá en las fronteras de la patria, donde no hay presencia del Estado, donde hemos comido un camote asado, allá en el último rincón, allá en ese último sitio, donde otros, mientras otros viven en la gran opulencia, mientras otros están con cuello y corbata detrás de un pupitre, están con una vida lujosa, mis hermanos, que hoy en día depositan la confianza en un hombre del pueblo y que día a día se muerden las uñas esperando que llegue un pan, yo quisiera extender no solamente mi saludo, sino mi eterno agradecimiento. hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. Muchas veces nos han dicho que solamente los politólogos, los constitucionalistas, los eruditos políticos, los que tienen grandes pergaminos, pueden conducir un país, han tenido el tiempo suficiente, ha habido el tremendo espacio, décadas, bastantes lustros, pero ¿cómo dejan al país? ¿cómo está el país ahora? Llegas a Lima, metropolitana, llegas ahí, llegas a los centros, a las grandes ciudades, y encuentras a los lugares donde hay opulencia y no mira más allá de su nariz. Queridos hermanos de Tacabamba, querido pueblo chotano, cajamarquino, querido mi querido Puña, yo quisiera saludar... ¡Pedro Hernández! ¡Pedro Hernández! ¡Pedro Hernández! ¡Pedro Hernández! Gracias, gracias, gracias por esa emoción, pero el cambio y la lucha recién comienza, yo quisiera agradecer por este espacio, gracias al pueblo peruano por depositar la confianza, que aún esta confianza se tiene que seguir posicionándose en el país, pido a ustedes no caer en un tipo de provocaciones, porque quienes no conocen la patria están mirando cualquier error que podamos pasar, que podemos cometerla, y por ahí van a empezar a querer juzgarla y a decirle, mire, es improvisado, no tiene un plan programático, no sabe cómo es el país, y si hay algún logro, igual, tampoco van a reconocerla. ¡Bravo! Por eso, tenemos que entender, estando acá en el pueblo, donde he estado siempre y donde lo estaremos con la voluntad del pueblo, jamás cambiará nuestra realidad, no podemos arrancar de nuestras raíces. ¡Bravo! ¡Bravo pueblo peruano! ¡Bravo presidente! ¡Bravo presidente! Queridos hermanos, ¡Bravo presidente! Yo quisiera simplemente saludarles a ustedes, mañana es un nuevo día, no un día de cambio inmediato, sino es una lucha para otra vez emprenderla, mañana vamos a tomar nuevamente el retorno a los pueblos, a querer conversar, con el pueblo mismo, porque la gran alianza para sacar adelante al país, no son obedeciendo a planes políticos, programáticos, que dicen que esto le salva al país. La gran alianza se tiene que hacer con el mismo y el verdadero pueblo peruano. ¡Bravo! Convoco nuevamente, convoco a estar atentos, yo quisiera desde Tacabamba, de mi tierra natal, expresar mi saludo y mi reconocimiento, así como lo hago siempre a los maestros y a los ronderos, saludar a esos hombres que el día de hoy han estado en este momento aún en este momento aún todavía están sin almuerzo. Las personas que el día de hoy están allá en los centros de votación en calidad de personeros, esos han sido nuestros soldados el día de hoy para ver de qué manera se ve reflejada la voluntad popular. Queridos compatriotas, queridos hermanos, mañana no es un nuevo día cualquiera, reflexionemos hacia adentro, hacia la familia. Señor Castillo, ¿qué de vida la pregunta de usted? No solamente, no solamente, compañeros, hermanos, tenemos que entender de que en el marco democrático hay que saber llevar siempre la propuesta del pueblo, no vamos a ir a buscar, a tocar las puertas de quienes piensan en intereses cerrados. la patria no se vende, la patria no se vende, la patria no se vende, la patria no se vende. Queridos compatriotas, queridos hermanos, esperamos que ustedes también y es necesario que retomemos nuestro descanso. no ha sido fácil esta ruta, recién estamos en medio camino, pero pido a todos y cada uno de ustedes hagamos un trabajo siempre pensando en el país, pensando en el pueblo, pensando en las futuras generaciones. Termino esto diciéndoles a quien más quiero y a quien más amo es a nuestros niños. Soy maestro y quiero que hijos jóvenes no tengan más adelante un futuro incierto. Y por ello trabajaremos. Muy buenas noches. Hasta mañana. Muchas gracias. Y ahora vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. En Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Bajate la aplicación, sumate a Credit Cop Móvil. Banco Credit Cop Cooperativo y la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora nos vamos a la otra elección importante, estratégica, que fue la que se celebró en Ecuador. Había dos candidatos para esta segunda vuelta, Guillermo Lazo, el banquero, el proimperialista, el gran socio y amigo de Jaime Nebot, el fascista más encaramado de Guayaquil, también empresario. Esta era una de las patas de esta segunda vuelta. La otra es Andrés Arauz, un hombre que se lo identifica generalmente por el correísta Andrés Arauz, pero más allá de ser realmente partidario de la Revolución Ciudadana y ser amigo y realmente seguidor de Rafael Correa, Andrés Arauz tenía ideas interesantes para, primero para sacar a Ecuador del pozo en que lo sumergió Lenín Moreno, el traidor de Lenín Moreno a la Revolución Ciudadana, pero sobre todo porque había planteado negociar, renegociar con el Fondo Monetario y si no había acuerdos no pagar, realmente usar esa deuda externa para mejorar la situación del pueblo. Había planteado también una constituyente. Bueno, todo esto parece ser que el pueblo ecuatoriano lo entendió a medias porque, a pesar de tener el apoyo del movimiento indígena, o por lo menos de una parte importante, de Jaime Vargas, que es el máximo dirigente de la CONAIE, la organización puntera del movimiento indígena ecuatoriano, bueno, a pesar de eso, hubo una elección en la cual aparentemente privó el aparato, privó el apoyo que le dio a Lazo, obviamente, el dinero de Jaime Nebot y el dinero del empresariado oligárquico ecuatoriano y también la complicidad de Lenín Moreno apoyando esa candidatura. Entonces, por alrededor de cinco puntos de diferencia ganó esta elección Guillermo Lazo. Y esto es malo, es malo no solamente para Ecuador, sino malo también para los pueblos de América Latina. Yo no estoy para nada con esta idea de que el progresismo vuelva a resucitar, como dicen algunos amigos y compañeros, de que estamos en una ola nueva del progresismo. Miren, yo sinceramente no creo en eso, no creo, si se gana una elección se gana, bien, pero esto no significa que está resucitando y que vamos a estar en los mismos niveles que estábamos cuando gobernaba Hugo Chávez, estaba Fidel Vivo y gobernaba Raúl Castro, estaba Evo en Bolivia y Nicaragua y otros países y Ecuador con Rafael Correa. No, esto va a costar muchísimo porque el imperialismo aprende, aprende y evidentemente va a poner todos los palos en la rueda. Y además los que no los pone el imperialismo los pone el propio progresismo que generalmente termina adhiriendo a un capitalismo suave y a un capitalismo tramposo y capitalismo al fin y no piensa como recién decía por lo menos piensa Pedro Castillo en Perú que lo que quiere es un Estado socialista porque acá si no pensamos en el socialismo ya estamos jodidos porque estamos pensando en el capitalismo esto es como edulcorarlo, mejorarlo. Bueno, el tema es así. va a costar esta derrota y yo creo que ahí hay otro tema que tenemos que incorporar estas segundas vueltas tramposas puestas por precisamente la politiquería burguesa porque a ver Arauz había ganado había ganado con 12 puntos de diferencia en primera vuelta como Pedro Castillo gana ahora con prácticamente 6 puntos de diferencia en primera vuelta pero no, tiene que ir a segunda entonces se une toda la derecha sobre todo el aparato y te la dan y te la dan por la cabeza y se la dan al pueblo por la cabeza entonces hay que empezar una campaña para erradicar las segundas vueltas son trampas trampas de la burguesía trampas de la democracia burguesa para seguir dominando a los pueblos entonces esta derrota nos va a costar nos va a costar primero porque al pueblo ecuatoriano le viene un continuismo muy muy similar o peor que Lenin Moreno porque Lenin Moreno es un pedazo de adoquín vendido a las corporaciones y vendido al imperialismo pero este sabe lo que va a hacer este sabe este es el aparato además quien lo asesoró Jaime Durán Barba el que asesoró a Macri o sea quien lo felicitó primero a los 10 minutos de ganar Mauricio Macri así que miren la que se le viene al pueblo de Ecuador bueno hay que aprender de estas cosas y hay que empezar cada vez más a apartarse de la idea de que las urnas salvan la vida muchas veces la hunden vamos a la tercera elección Bolivia bueno ahí hay otro tema ahí hay otro tema ha sido una gran derrota por lo menos en el conteo inicial que también va a tardar se va a conocer esta semana alguna parte del conteo oficial pero también lo que se sabe del conteo oficial más o menos el 30% de las urnas computadas que va muy lento el MAS ha sido derrotado en los cuatro en las cuatro provincias donde se jugaba la gobernación la primera realmente ha sido derrotado por un sector de la izquierda por Jalaya Jalaya La Paz que es el que le ha dado el triunfo esa coalición le ha dado el triunfo a Santos Quispe hijo de Felipe Quispe de Malcu por supuesto que los hijos no son iguales que los padres pero este se hizo una campaña reivindicando todo el discurso indígena y mara y está asociado a Eva Copa en el alto otra indígena y mara que ganó por un 80% de los votos en la primera vuelta y que le volcó todos los votos a Santos Quispe para ganarle al mejor candidato que tenía el MAS que era Franklin Flores y después en Tarija en Chukisaca y en Pando ganan listas de derecha ¿qué ha pasado para que desde el triunfo maravilloso de Lucho Arce y David Choquehuanca contra el golpismo y asegurando una elección realmente importantísima con un porcentaje de votos muy importante en muy poco tiempo con un gobierno que está haciendo las cosas bastante bien el MAS pierda bueno hubo una especie de suicidio y el suicidio se llama el jefe de suicidio se llama Evo Morales lamentablemente porque Evo llegó con el dedo llegó de Buenos Aires no sé si mal hace llorado también aquí y empezó a decir este es el candidato este es el candidato y las bases le decían no, ese no nosotros queremos otro candidato y nosotros queremos otro y le fue pasando en todos los lados en algunos lados los metió a esos candidatos y algunos ganaron a los alcaldes sobre todo pero a las gobernaciones no les fue bien no les fue bien y realmente estas son cosas que hay que aprender y las tiene que aprender Evo Morales que gobernó durante muchos años pegado a las reivindicaciones populares pero en algún momento tuvo sus sus bajadas y sus caídas y bueno esta es una caída y esta es una responsabilidad y acá va a haber que hace una autocrítica muy fuerte desde el MAS porque si a uno le va a pasar lo mismo que al PT brasileño que por no hacer autocrítica después prácticamente desaparece les queda Lula Lula es el único que les da el respaldo pero les queda ese solamente porque después han tenido muchos problemas y al MAS les puede pasar y en muy poco tiempo les puede pasar y esto es lo dramático pero bueno ganó Santos Quispe y tenemos a Eva Copa y hay dirigentes del MAS que son muy responsables y muy ligados a las bases que tendrán que pujar para que no se imponga más el dedazo la gente ya está harta de que las manejen desde arriba y también esto pasa en el progresismo entonces hay que aprender porque si no después no le echemos la culpa al imperialismo ya que toda la culpa al imperialismo ya que los yanquis hacen lo que quieren y lo hacen de la manera que quieren la peor manera para oprimirnos pero muchas veces tenemos también parte de la responsabilidad de cómo apoyamos a ciertos candidatos que nos están metiendo en atolladeros que después no saben ni ellos cómo salir bueno y terminamos con un video de Cuba dedicada a la Unión de Juventudes Cubanas que cumplió ahora 59 años de existencia así como los pioneros cumplieron pioneros y pioneras 60 años de existencia pero vamos a ver este video que tiene que ver precisamente con eso con la lucha de la juventud cubana del Partido Comunista que es el que sostiene la revolución que ya dura más de 60 años y con esto nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano con la experiencia que la vida presciende en el andar con estas ansias de hombre y niño voy a amar con mi juventud con el deseo de que la vida no se vuelva a vanidad haré brotar del corazón un manantial defenderé lo que heredé pero el enfoque adelante que me hace crecer nunca podrán un día romper lo que con mis propias fuerzas suelo defender que también podrán arrebatarme sueños de un mundo mejor que defendieron mis padres y llevo en el corazón mi corazón son militantes de cubana luchadora no hay que perder un instante el futuro empieza ahora el futuro empieza ahora es mi juventud sin temor para el desafío y el respeto a los demás para darte mi alegría nunca falta voluntad defenderé lo que heredé pero el enfoque adelante que me hace crecer nunca podrán un día romper lo que con mis propias fuerzas suelo defender nadie podrá arrebatarme sueños de un mundo mejor que defendieron mis padres y llevo en el corazón mi corazón militante de cuba tan luchadora no hay que perder un instante el futuro empieza ahora el futuro empieza ahora oye cabrón cuando ves el futuro empieza ahora el futuro empieza ahora oye cabrón cuando ves el futuro empieza ahora levanta tu cabeza sonríe con firmeza cubano 100% siempre lleno de puertas listo para prevalecer problema que se asome lo hacemos desaparecer aquí no hay miedo de lo que se dice por ahí unidos como un puño como los sueños Martín que siempre será así el corazón de mamí la juventud cubana marcha de Madrid de ti nadie podrá levantarme sueños de un mundo mejor jamás que defendieron mis padres y llevo en el corazón mi corazón militante de cuba tan luchadora no hay que perder un instante el futuro empieza ahora oye cabrón cuando ves el futuro empieza ahora oye cabrón cuando ves empieza ahora la 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 la